Vamos con dos noticias cortitas del ámbito del motociclismo con los dos pilotos que nos vienen representando a nivel internacional estamos hablando de Benja Peralta por un lado y también tenemos algo de Salvador Cassini arrancamos por Benja el actual campeón de la categoría Junior Cup del Superbike Argentino de Motociclismo volvió a competir en esta competencia y volvió a quedar primero en la categoría 250 el piloto de San Carlos ganó en la final de la tercera fecha del Campeonato Argentino de Velocidad en el circuito de San Juan Villicum para Benja fue el tercer triunfo del 2024 y el sexto en el asfalto dentro del Superbike Argentino de Motociclismo lo acompañaron en el podio como en Buenos Aires y en San Nicolás Ignacio Lemus Becerro de Catamarca del equipo de Selly Competición y Lorenzo Tiberi de MM Racing de Belville Córdoba además Benja debutó en la categoría Super Sport 300 con mecánica propia sobre una Yamaha R3 para Benja toca ahora la cuarta fecha del América Latín Cup de la categoría R15 en el autódromo de Cascabel el próximo 18 y 19 de octubre esta información que la comparte el periodista Jorge Piccolo y que nosotros la replicamos otro triunfo de Benja Peralta en el Superbike Campeón el año pasado de la categoría Junior Cup y este año siendo nuevamente protagonista ganando esta carrera en la ciudad de San Juan y pasamos a hablar de Salvador Cassini que es otro sancardino que viene pisando fuerte a nivel internacional en este caso corrió en Colombia nada más y nada menos y terminó en el quinto puesto de la primera edición del campeonato Film World Series Latin America de Mini GP donde el campeón fue el venezolano Diego González Cassini, el sancardino compitió en este torneo terminó el día sábado en el puesto número 4 y el domingo en el puesto número 5 en esta primera experiencia internacional en la categoría 160 centímetros cúbicos categoría infantil de 10 a 14 años donde, bueno esta competencia tuvo doble fecha en el cartódromo y en el autódromo de Tocantipa en Bogotá, Colombia tuvo actividad Salvador el día viernes que compitió en el cartódromo o que corrió en el cartódromo y después sábado y domingo corrió en el autódromo con este cuarto y este quinto puesto como estamos mencionando es como que estuvo dividida en dos la final y bueno finalmente Salvador terminó en el quinto puesto de esta competencia que para hablar un poquito de lo que representaba bueno campeón y subcampeón del torneo representan a Latinoamérica en el World Series Mundial en la ciudad de Valencia en España una competencia importante ya acodiándose con pilotos a nivel mundial así que lo de Salvador fue muy bueno en esta competencia por supuesto que competían pilotos de Latinoamérica y repito Salvador terminó quinto y el ganador fue el venezolano Diego González y el venezolano y el venezolano y el venezolano